Cuando fue necesario y seguro, recibieron su esquema de vacunación completo contra la COVID-19. Ahora, a las puertas del regreso a las aulas, los jóvenes, adolescentes y niños villaclareños reciben una dosis de refuerzo que los fortalece. Esto me va a proteger durante la COVID y no voy a sufrir ninguna consecuencia de esta enfermedad. Siento que voy a empezar el curso más protegido. Cuando me vacune no voy a tener grandes riesgos de coger coronavirus y así vivir mejor. Al lado de los pequeños, la familia. Esa que también dispuso su brazo para combatir el avance de la pandemia y confía en los resultados de la ciencia cubana. Nos sentimos más protegidos también y con mucha tranquilidad después de habernos vacunado. ¿Ellos se lesionan las vacunas? Sí, se han puesto todas las vacunas hasta el momento, igual que nosotros, la mamá y el papá. Pues es indiscutible, es un resultado muy positivo y es un logro además. Más de 110.000 niños, adolescentes y jóvenes entre 2 y 18 años reciben la dosis de refuerzo en la provincia en 278 puntos de vacunación, porque la fuerza de un país reside en primer lugar en la salud de su futuro. Desde Villaclara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!